La vida es una ruleta Una gran fortuna, rapidito y sin premuria Desde el baloto, la mafia y los parás y la guerrilla Soy un campesino alegre, con platica en el bolsillo Soy amigo de los buenos, servicial y muy sencillo Me gusta salir al pueblo, los sábados y domingos Me divierto y tomo trago, y brindo con mis amigos Yo me la gano luchando, me la gasto parrateando Yo me la gano sudando, me la gasto parrateando Yo me la gano luchando, me la gasto parrateando Hola amigos, ¿qué tal? Soy Joel Quintana de la agrupación Los Vierteros de Boyacá Los invito el próximo 2 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde A nuestra presentación en el municipio de Chipaque Yo me la gano luchando, me la gasto parrateando Yo me la gano sudando, me la gasto parrateando Yo me la gano luchando, me la gasto parrateando Yo me la gano luchando, me la gasto parrateando Yo me la gasto parrateando